Y la CBC sostuvo que desde octubre del 2014 están listos para empezar las obras en el Jarillón del Río Cauca, pero están frenados por el cambio de los requisitos del fondo de adaptación y la demora en la erudicación de quienes habitan en este lugar. Frente a las obras que adelanta la CBC en el plan de Jarillón de Cali, el director de la corporación precisó que no se ha podido avanzar por varios aspectos, uno de ellos que el monto inicial que tenía que aportar la CBC era de 12 mil millones, hoy es 72 y 2 mil millones de pesos. Estamos hablando que la totalidad del reforzamiento de todas estas obras son del orden de 216 mil millones, de los cuales la corporación tendría que dar la tercera parte como contrapartida. Otro aspecto es la reubicación de las familias del Jarillón, requisito que no se ha podido cumplir. Nosotros tenemos listos los diseños y podemos iniciar la licitación del primer tramo de seis kilómetros y medio que corresponde al dique de protección marginal izquierdo del canal interceptor sur y una parte del sector de Navarro. Esa obra valdría 57 mil millones y estamos consiguiendo recursos por valor de 19 mil millones como contrapartida de la corporación. El funcionario aseguró que desde octubre tienen los diseños y están listos para iniciar. Bueno, la intervención que la corporación ha realizado en este tema del Jarillón de Cali ha incluido primero el tratamiento de cavernas, el sellado de cavernas y tratamiento de hormiga arriera para retirar este tema de vulnerabilidad del dique de Agua Blanca. 27 kilómetros serán intervenidos por la CBC para el reforzamiento del dique.